De allí, alguien recordaba de Nantes que Miguel planteaba la necesidad de un frente antidictatorial que incluía inclusive a los demócratas cristianos consecuentes. La lucha contra el neoliberalismo no será tarea de unos pocos, tiene que ser tarea de millones. Y los jóvenes del MIR tienen que ser amplios de criterio, acumular fuerza, construir fuerza, ser un factor de cambio revolucionario sentido en lo más profundo de sus conciencias. No es posible que la militancia en nuestro partido y en particular sea militar con mucho cariño para mis compañeros jóvenes sea militar por una apariencia revolucionaria, porque nadie lo presiona en este minuto. Ser revolucionario en Internet es muy fácil. No digo que ustedes lo sean. Estoy diciendo que en Internet usted puede declarar al imperialismo norteamericano la guerra y si usted escribe, capacito que la gane en tres días. Eso sabemos de antemano que es mentira. Sabemos de antemano la falsedad de eso. Llevamos 40 años resistiendo. 40 años, compañeros. El niño que nació en el año 73 tiene ya 40, poco más de 40 años. Ya es un adulto que ya tiene hijos y capacito que tenga nietos. Mire, estamos hablando de Miguel Enrique, pero Miguel Enrique era terreno, era de la tierra. Podemos nosotros construir en este tiempo cientos, miles de Miguel Enrique. Y esa es una tarea que cada uno de mis compañeros y de mis compañeros tienen que desarrollar. Son 17 millones, según dice el INE, de chilenos. Y todos los que estamos aquí, más los que están allá, no somos capaces de organizarlo, movilizarnos, no tan solo para la lucha, sino a la pega más profunda y fregada una vez construida o concluida la toma del poder. Mantener el poder, consolidar el poder y llevarlo a la revolución socialista. No son tareas menores. A eso se dedicó Miguel Enrique desde temprana edad. La misma edad que tienen ustedes hoy día, estimados compañeros. Es necesaria la teoría revolucionaria para comprender por qué es necesaria la unidad de los trabajadores y los pueblos de América Latina. Miguel nos enseñó, trabajó, construyó conjuntamente con otros compañeros la Junta Coordinadora Revolucionaria que tanta falta nos hace en este minuto. Es necesario construir en América Latina y el Caribe una nueva internacional revolucionaria de izquierda que nos permita avanzar como continente hacia los nuevos momentos de la humanidad. Necesitamos necesitamos compañeras y compañeros del MIR de la teoría revolucionaria nuevamente insisto en eso porque esa, como decía mi compañero Pablo Toro recién, la claridad en la ideología nos permitirá consolidar lo construido, dirigirlo siempre en una dirección revolucionaria sin perdernos en el camino. Por nuestra juventud, por nuestro partido han pasado centenares y no miento, centenares de hombres y mujeres que han aprendido aquí a hacer política, que han despertado aquí a la política, pero por la deficiencia nuestra, por supuesto, en la formación ideológica, una vez que han logrado despertar, se han vendido al capital y hoy son cuadros del capital. hoy día son profesionales al servicio del capital. Ya nos dicen ahora que los momentos revolucionarios eran cosa de jóvenes, era cuando ellos eran jóvenes. Nosotros no tenemos, como nos demostró Miguel, no tenemos el derecho de pasar por las filas revolucionarias como si fuera algún centro juvenil en donde yo, si me gusta, está bien, si no, me voy. Aquí usted asume un compromiso revolucionario y es un compromiso que tiene que ser de por vida. Cualquier proceso revolucionario requiere de profesionales. Tenemos aquí muchos estudiantes y Pablo recién lo mencionaba, vamos a disputar federaciones. Pero nosotros necesitamos que esos jóvenes, una vez que sean profesionales, sigan siendo tan revolucionarios como lo planteen hoy día cuando gritan el himno del partido, cuando recuerdan a Miguel y cuando recuerdan a cada uno de nuestros compañeros. La revolución requiere de todos los compañeros que se forman en el MIR, que se desarrollan en el MIR, que despiertan a la política en el MIR. Hace pocos días, el 11 de septiembre, miles, miles de jóvenes marcharon con banderas de distintos colores. Yo sacaba la cuenta en ese minuto, si habíamos 5 mil, o sea, si habían, yo no era de los jóvenes, si habían 5 mil, 6 mil jóvenes ahí, ¿se imagina usted cómo podríamos hoy día estar levantando las banderas de los trabajadores, de los estudiantes, de los pobladores con la mayor fuerza posible? No habría ninguna fuerza más grande en este país y en esta capital con miles de hombres y mujeres organizados. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Como decía nuestro cantante Pancho Villa, cada uno se cree que la revolución empezó cuando él llegó y por lo tanto llega, felizmente para todos, llega con la verdad. Nueva falsedad. Por eso, estimados compañeros jóvenes del MIR, necesitamos de la teoría revolucionaria que nos permita entender que el triunfo revolucionario de los trabajadores y los pueblos de Chile es el fruto del desarrollo histórico de nuestra sociedad. Eso lo entendió Miguel, lo entendieron los compañeros que con él trabajaban. Por eso, en la declaración de principios, incorporamos como una de nuestras orientaciones más importantes a don Luis Emilio Recavarren. Lo incorporamos, recuperamos de él. las enseñanzas para continuar. La teoría revolucionaria nos permite a nosotros no perdernos en esta maraña de que nadie sabe que eres de izquierda. El PC es de izquierda y está con la democracia cristiana que llamó al golpe de Estado. los socialistas se declaran de izquierda, Michelle Bachelet de izquierda y, lógicamente, la gente se engaña, la gente se confunde, el pueblo, los trabajadores se confunden. ¿Quién es entonces de izquierda en nuestro país? Necesitamos entonces, estimadas compañeras y compañeros de la teoría revolucionaria para poder diferenciar quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos verdaderos del pueblo de Chile. Necesitamos entonces conmemorar a Miguel levantar su figura pero no para alejarla de nosotros mismos no para separarla y ponerla en un pedestal lejano al más simple de los mortales en nuestro país. Necesitamos decir que Miguel era militante del MIR necesitamos que la gente se identifique necesitamos mostrar su aporte teórico a la lucha revolucionaria latinoamericana y caribeña no por casualidad existe un hospital Miguel Enrique en La Habana no por casualidad el presidente Maduro de Venezuela dice que él se formó en los ejemplos de Allende y Miguel Enrique eso no es casualidad hay ahí inevitablemente una conducta hay ahí un compromiso que nosotros hoy día decimos la juventud rebelde Miguel Enrique debe ser depositaria heredera de esa gran obra planteada por Miguel estimados jóvenes del MIR adelante como dijera Miguel adelante con toda la fuerza de la historia muchas gracias aplausos Air su fortuna si es para proteins que se obligó de